Con ocasión del tercer aniversario de la canonización de María Alfonsín... ...el jueves 17 de mayo tuvo lugar una santa misa... ...en la iglesia del Santo Rosario en Jerusalén... ...presidida por el párroco latino de la ciudad santa... ...Fraineruán Albana... ...en la que participaron numerosos cristianos locales. Santa María Alfonsín ha tenido una importancia especial en mi vida... ...la santa me ha protegido y salvado de las manos del terrorismo... ...a través de la oración del Santo Rosario... ...me siento especialmente cercano a ella... ...pido su intercesión para que prevalezca la paz en Jerusalén... ...de manera especial, pero también en Palestina y en todo Oriente Medio. Las hermanas del Rosario, congregación fundada por la santa... ...han rezado junto a muchos devotos los misterios del Santo Rosario... ...y han cantado himnos de alabanza a la Virgen y a la Santa. Son muchas las particularidades que distinguen la personalidad de María Alfonsín... ...entre ellas la humildad y su silencio. Yo también trato de dedicarme siempre al silencio. Me esfuerzo por seguir su ejemplo en mi relación con Jesús y con los otros. En estos días imploro la intercesión de la Madre Santa y de todos los santos... ...en especial en estos días anteriores a Pentecostés... ...para que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes... ...y difundir la paz en nuestros corazones. Al final de la misa muchos fieles se han arrodillado... ...ante el lugar de la sepultura de la santa en el interior de la iglesia... ...pidiendo su intercesión en sus oraciones.